... ...los vecinos del barrio se iban empobreciendo... ...de tal forma que víamos bastante gente en la calle... ...dumiendo en la calle... ...que víamos gente que iban buscando en los containers... ...alimentos... ...entonces nos juntamos un grupo de unas ocho o nueve personas... ...y empezamos. Siempre visto se ve que esto no es un local adecuado... ...como para tener un comedor tal como sea... ...y mucho menos una cocina. Ahora resulta... ...que hay una intervención en el barrio... ...para hacer una reforma a fondo, bien hecha... ...que se han inclinado un poco por hacer un comedor decente... ...con una cocina decente. El futuro que vemos nosotros es que la gente... ...tenga su autoempleo... ...y hemos estado por hacer una serie de proyectos... ...como puede ser curso de cocina... ...taller autónomo urbano... ...que es montaje cooperativa de trabajo asociado... ...primero para prestar un servicio al barrio... ...y que no se pierda el poco trabajo que sale en el barrio... ...que lo hagan la gente del barrio... ...gracias a este programa que tiene el Ayuntamiento... ...podremos desarrollar... ...pues cuatro o cinco proyectos que tenemos ahí. Las primeras españas que usan... ...de este programa es de montaje des floretat, Gracias.